¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal amigos de Contarte? Les mandamos un abrazo, un fuerte saludo amistoso para todos y una gran bienvenida en este lunes 9 de noviembre del 2020. Ya en el penúltimo mes de este año que se nos ha ido como agua, como agua de charco negra. ¡Ja, ja, ja! Y pues justamente hoy iniciamos un tema nuevo. Como ya les habíamos platicado, pues Lucy es la que está eligiendo este mes tan agradable para ella. Y eligió el tema de Nahuales. Así que pues aquí les mando un saludo Juan, que aquí está presente. ¡Hola, qué tal amigos! ¡Qué agradable estar aquí! A punto de comenzar con esas lecturas que estuvimos pues tanto que buscando en la web y también en los libros. Y bueno, pues ya verán el resultado. La verdad es que está muy interesante todo este mundo fascinante de los Nahuales, brujas y todo aquello que digamos que está oculto. Y que a algunos nos puede dar miedo porque finalmente se vuelven leyendas. Así es, amigos, pues también estamos muy emocionados porque nosotros queremos mejorar para ustedes en este proyecto del podcast y pues ir trabajando poco a poco en mejorar nuestro trabajo y hacerlo mucho más agradable y divertido para ustedes. Y bueno, pues tenemos la noticia de que estamos transmitiendo al mismo tiempo en YouTube. Si tú tienes canal de YouTube o estás acostumbrado a ver programas en YouTube, pues te invitamos también a que nos escuches desde esa plataforma. Queremos hacer poco a poco la migración para que sea un podcast en el canal de YouTube. Y bueno, pues todo depende de ustedes, amigos, porque nos debemos a nuestros escuchas. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar a leer. ¿Qué les parece? Vamos a empezar a leer. Ya les puse aquí, bueno, les fijé en un comentario aquí en Facebook la URL para que se puedan ir a la transmisión en YouTube en caso de que quieran ver. Como les parece, igual pueden poner ahí sus comentarios, lo que ustedes quieran. Y es que bueno, esto es porque queremos ganar dinero de aquí. Bueno, y sobre todo que tenemos la idea, bueno, antes, porque eso es un trabajo muy, muy arduo, amigos. Entonces, más que esto no nos va a representar económicamente, más bien lo que queremos es estar en Spotify. Y la única manera de estar en Spotify es tener estas transmisiones desde YouTube. Por eso empezamos a hacer transmisiones ahí también. Así que pues, ayúdenos a llegar a Spotify. Y mientras tanto, vamos a leer. ¿Quién está por aquí? Ya tenemos a Deya Hernández. Hola, ¿cómo estás? Dice, hola a todos. Deya Hernández también nos escribe. Les mando yo un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, Deya. Que, este, si ven su fotografía, ella tomó un curso para pintar calaveras de todo tipo. Y ella fue la que me maquilló para los que vieron Calaverita de Cuentos aquí en la página de Contarte. Ella me maquilló y ella trae un maquillaje increíble de calavera fabuloso. Y vamos a subir un cuentito que ella nos contará justamente así, maquillada de calavera. Así que no se lo pierdan, aquí vamos a estar en el Facebook. Y bueno, Itzel Madrigal también nos manda saludos. Hola, ¿cómo estás? Y está Aida Marván, dice, hola, hola, buenas tardes. Bienvenida, Aida. Estamos muy contentos porque Aida nos mandó un cuento maravilloso que esperamos poder leer antes de que acabe esta transmisión. Así que, amigos, sin más preámbulos, ¿qué les parece si ya empezamos de una vez? Juan nos trae una pequeña breve lectura porque el tema de hoy es Nahuales. Sabemos mucho o poco sobre ellos. Las historias son de Nahuales malos o buenos. Bueno, pues antes de saber cualquier cosa, vamos a escuchar a Juan. Hola, ¿qué tal, amigos? Sí, la verdad es que hemos estado siempre informándonos acerca de esto de los Nahuales. Y se habla siempre de estos seres satánicos, malos, ¿no? Ya habíamos platicado nosotros al respecto. Esto fue a partir de la cultura, que también la religión católica y la persecución que hubo contra aquello que fuera pagano. Entonces, pues, el Nahual era un hechicero que, pues, entonces era pagano. Pero quise buscar otra información que nos diera otra visión de lo que es el Nahual. Y me acordé mucho de un libro que a lo mejor muchos de ustedes ya leyeron, pero pues estaría bien volverlo a recordar para aquellos que no lo han leído tan bien, pues compartirles sus fragmentos que yo encontré de este libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan. De Carlos Castaneda. Y, bueno, pues, también decidí escogerlo porque, además de que la mayoría de los temas de Nahuales son vistos como seres diabólicos y malvados y espectros horribles. Bueno, sí, supuestamente los hay buenos también, además de esos malos que más fama han hecho. Y que yo creo que la religión y toda la cuestión de calificarlos de paganos los volvió así como seres malvados. Por eso, pues, ¿qué les parece si mejor leemos otra visión totalmente distinta que nos comparte Juan Castaneda en su libro Las enseñanzas de Don Juan? Durante el verano de 1960, siendo estudiante de Antropología en la Universidad de California, Los Ángeles, hice varios viajes al suroeste para recabar información sobre las plantas medicinales usadas por los indios de la zona. Los hechos que aquí describo empezaron durante uno de mis viajes. Esperaba yo un autobús Greyhound en un pueblo fronterizo, publicado, publicando con... Estaba yo ya platicando con un amigo que había sido mi guía y ayudante en la investigación. De pronto, se inclinó hacia mí y dijo que el hombre sentado junto a la ventana, un indio viejo de cabello blanco, sabía mucho de plantas, del peyote sobre todo. Pedía a mi amigo presentarme a ese hombre. Mi amigo lo saludó. Luego se acercó a darle la mano. Después de que ambos hablaron un rato, mi amigo me hizo seña de unírmeles. Pero inmediatamente me dejó solo con el viejo, sin molestarse siquiera en presentarnos. Él no se sintió incómodo, en lo más mínimo. Le dije mi nombre y él respondió que se llamaba Juan y que estaba a mis órdenes. ¿Me hablaba de usted? Nos dimos la mano por iniciativa mía y luego permanecimos un tiempo callados. No era un silencio tenso, sino una quietud natural y relajada por ambas partes. Aunque las arrugas de su rostro moreno y de su cuello revelaban su edad, me fijé en que su cuerpo era ágil y musculoso. Le dije que me interesaba obtener información sobre plantas medicinales, aunque de hecho mi ignorancia con respecto al peyote era casi total. Me descubrí fingiendo saber mucho, incluso insinuando que tal vez le conviniera platicar conmigo. Mientras yo parloteaba así, él la sentía despacio y me miraba, pero sin decir nada. Escribí sus ojos y terminamos por quedar los dos en silencio absoluto. Finalmente, tras lo que pareció un tiempo muy largo, don Juan se levantó y miró por la ventana. Su autobús había llegado. Dijo adiós y salió de la terminal. Me molestaba haberle dicho tonterías y que esos ojos notables hubieran visto mi juego. Al volver, mi amigo trató de consolarme por no haber logrado algo de don Juan. Explicó que el viejo era a menudo callado o evasivo, pero el efecto inquietante de ese primer encuentro no se disipó con facilidad. Me propuse averiguar dónde vivía don Juan y más tarde lo visité varias veces. En cada visita intenté llevarlo a hablar del peyote, pero sin éxito. No obstante, nos hicimos muy buenos amigos y mi investigación científica fue relegada, o al menos reencaminada por causas que se hallaban mundos aparte de mi intención original. El amigo que me presentó a don Juan explicó más tarde que el viejo no era originario de Arizona, donde nos conocimos, sino un indio yaqui de Sonora. Al principio vía a don Juan simplemente como un hombre, algo peculiar que sabía mucho sobre el peyote y que hablaba el español notablemente bien. Pero la gente con quien vivía lo consideraba dueño de algún saber secreto. Lo creían brujo. Como se sabe, la palabra denota esencialmente a una persona que posee poderes extraordinarios, por lo general malignos. Después de todo un año de conocernos, don Juan fue en franco conmigo. Un día me explicó que poseía ciertos conocimientos recibidos de un maestro, un benefactor, como él lo llamaba, que lo había dirigido a una especie de aprendizaje. Don Juan, a su vez, me había escogido como aprendiz, pero me advirtió que yo debería comprometerme a fondo y que el proceso era muy largo y arduo. Al describir a su maestro, don Juan usó la palabra diablero. Más tarde supe que ese es un término usado solo por los indios de Sonora. Denota a una persona malvada que practica la magia negra y puede transformarse en animal, en pájaro, perro, coyote o cualquier otra criatura. En una de mis visitas a Sonora, tuve una experiencia peculiar que ilustraba el sentir de los indios hacia los diableros. Iba yo conduciendo un auto de noche, en compañía de dos amigos indios, cuando vi un animal, al parecer un perro, lo vi cruzar la carretera. Uno de mis compañeros dijo que no era un perro, sino un coyote enorme. Disminuí la velocidad y me acerqué a la cuneta para verlo bien. Permaneció unos cuantos segundos más al alcance de los faros y luego corrió para adentrarse en el chaparral. Era sin duda un coyote, pero del doble del tamaño, ordinario. Hablando excitantemente, mis amigos convinieron en que era un animal muy fuera de lo común. Y uno de ellos indicó que podía tratarse de un diablero. Decidí relatar aquella experiencia para interrogar a los indios de aquella zona sobre sus creencias en cuanto a la existencia de los diableros. Hablé con muchas personas, contando la anécdota y haciendo preguntas. Las tres conversaciones siguientes indican sus creencias al respecto. ¿Crees que era un coyote, Choy? Pregunté a un joven después de que oyó la historia. ¿Quién sabe? Un perro, de seguro. Demasiado grande para coyote. ¿Crees que pudo ser un diablero? Esos son puros cuentos. Esas cosas no existen. ¿Por qué dices eso, Choy? La gente se imagina cosas. Te apuesto a que si hubieran cogido el animal, habrían visto que era un perro. Una vez tenía yo que hacer un trabajo en otro pueblo. Y me levanté antes del amanecer y ensillé un caballo. De ida, me encontré en el camino a una sombra muy oscura que parecía un animal enorme. Mi caballo se encabritó y me tiró de la silla. Yo también casi me muero del susto. Pero resultó que la sombra era una mujer que iba caminando al pueblo. O sea, Choy, ¿qué no crees que existan los diableros? ¿Diableros? ¿Qué es un diablero? Dime, ¿qué es un diablero? Pues no sé, Choy. Manuel iba conmigo esa noche y dijo que el coyote podría haber sido un diablero. ¿Tú no puedes decirme qué es un diablero? Dice que un diablero es un brujo que cambia de forma y toma lo que quiere. Pero todo el mundo sabe que eso es puro cuento. Los viejos de aquí estamos llenos de historias sobre diableros. No las vas a hallar entre nosotros, los más jóvenes. ¿Qué clase de animal piensa usted que fue, Doña Luz? Pregunté a una mujer de edad madura. Eso solo Dios lo sabe. Pero creo que no era un coyote. Hay cosas que parecen coyotes, pero no son. ¿Iba corriendo el coyote o estaba comiendo? Estuvo inmóvil casi todo el tiempo, pero creo que cuando lo vi al principio, estaba comiendo algo. ¿Está usted seguro de que no llevaba nada en el hocico? A lo mejor sí. Pero dígame, ¿tendría eso algo que ver? Sí, sí tendría. Si llevaba algo en el hocico, no era un coyote. ¿Qué era entonces? Era un hombre o una mujer. ¿Cómo se llaman esas personas, Doña Luz? No respondió. La interrogué un rato más, pero sin éxito. Finalmente dijo no saber. Le pregunté si aquellas personas se llamaban diableros y respondió que diablero era uno de los nombres que se les daban. ¿Conoce usted algún diablero? Le pregunté. Conocí a una mujer. La mataron. Eso pasó cuando yo era niña. Dice que la mujer se convertía en perra. Y cierta noche una perra entró en la casa de un hombre blanco. La perra entró a robar queso. Ella convertida en perra robaba el queso de ese señor. Y cierta noche el hombre tomó la escopeta y la mató. Y él mismo, en el mismo instante en que la perra murió en la casa del hombre blanco, la mujer murió en su choza. Sus parientes se juntaron y fueron al blanco. A exigirle pago. El blanco les pagó buen dinero por haber matado a la mujer. ¿Cómo pudieron exigirle pago si solo mató un perro? Dijeron que el blanco sabía que no era perro porque había otros hombres como él. Y todos vieron que el animal se paró en dos patas como gente para alcanzar el queso que estaba en una bandeja de esas colgadas del techo. Los hombres estaban esperando al ladrón porque todas las noches le robaban queso al blanco. Así que el blanco mató al ladrón sabiendo que no era perro. ¿Hay muchos diableros en estos días, doña Luz? Esas cosas son muy secretas. Dicen que ya no hay diableros. Pero yo lo dudo. Porque alguien de la familia del diablero tiene que aprender lo que el diablero sabe. Los diableros tienen sus propias leyes. Y una de ellas es que un diablero debe enseñar sus secretos a alguien, algún pariente suyo. ¿Qué cree que era el animal, don Genaro? Pregunté a un hombre muy anciano. Un perro. De algún rancho. De por ahí. ¿Qué otra cosa? Podría haber sido un diablero. Un diablero. ¿Estás loco? No hay diableros. ¿Quiere usted decir que ya no hay... ¿O que nunca hubo? En un tiempo sí hubo. Es cosa sabida de todos. Pero la gente les tenía mucho miedo. Y los mató. ¿Quién los mató, don Genaro? Toda la gente de la tribu. El último diablero que yo conocí fue... Un hombre que no te voy a decir. Mató docenas. Quizá hasta cientos de personas con su brujería. No podíamos tolerar eso. Y la gente se juntó. Y una noche le cayeron por sorpresa. Y lo quemaron vivo. ¿Cuándo fue eso, don Genaro? En 1942. ¿Lo vio usted? No. Pero la gente todavía lo comenta. Dicen que no quedaron cenizas. Aunque la estaca era de madera verde. Todo lo que quedó al final... Fue un gran charco de sangre y de grasa. Y hasta aquí, amigos. Este primer relato que nos habla un poquito. De la cosmovisión. La manera de ver los Nahuales. A través de un sentido más filosófico. Así es, amigos. Pues, esta lectura se hizo del libro... Las enseñanzas de don Juan de Carlos Castaneda. Y, bueno, pues... A lo largo de esta semana vamos a tener estos pequeños fragmentos de este libro. Y, como ya saben, la investigación de Lucy sobre el tema de los Nahuales. Pero, antes de continuar, quiero dar saludos y lectura a los comentarios que nos van llegando. Tenemos a Guadalupe Ugalde Sánchez. Dice, hola. Bienvenida, María Guadalupe. Qué gusto verte por aquí de nuevo. Estamos muy contentos. Y ya llegó también Sunny King. Dice, hola, amigos de Contarte. De ella dice, ay, me encantan las historias de los Yaquis de Sonora, Sinaloa. Es padrísimo. Sí, la verdad es que son unas historias increíbles, ¿no? Y, bueno, pues para todos los que nos están escuchando, ¡buenas vibras! Y la matraca de la felicidad. ¡Woohoo! Y, bueno, para los que van llegando, les informamos que estamos muy contentos porque estamos haciendo una transmisión en vivo simultánea, también desde nuestro canal de YouTube, esperando con ansias que nos visiten porque además de que vamos a tener la transmisión de lunes a viernes a las 5 de la tarde de este podcast, ustedes pueden encontrar cuentacuentos, actividades. Este, hay por ahí una entrevista con una autora. Va a haber más durante este mes. Así que, bueno, sigan nuestro canal, suscríbanse, denle like, compártanlo porque ahí hay material que es diferente al que tenemos en Facebook. Así que esperamos que les guste. Y, amigos, pues vamos a continuar. Ya está aquí Jenny García García, dice Buenas tardes, llegando tarde, César, dice Hola, César, nos da mucho gusto. Estábamos esperando a que llegaras para darte buenas vibras. ¡Woohoo! Y la matraca de la felicidad. Chuki, 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 chuki. Bienvenido, César, qué gusto. Pues te contamos que el día de hoy tenemos el tema de los nahuales. Juan ya nos leyó un fragmentito de un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan que hablan de eso, como de la magia de México. Habla de los chamanes y habla de esta forma que tenían los antiguos abuelos de pensar, ¿no? Y de sentir la magia. Que ahora, pues, con las ciudades la tecnología se va perdiendo. Pero por eso Lucy nos hizo una investigación sobre el tema de los nahuales. Así que, ¿qué te parece, Lucy? Sí, vamos a escucharte. Hola, amigos. Ay, debo de decirles algo ahorita. La verdad es que estoy muy nerviosa porque estábamos ahorita probando, pues, aquí nuevo programa para hacer aquí la transmisión en YouTube. Entonces, pues, bueno, aquí la transmisión en YouTube. Ya hubo dos reproducciones por ahí y me emocioné mucho, la verdad. Y, bueno, hoy les voy a leer ¿Qué son los nahuales? El fragmento que les leyó ahorita mi papá, o bueno, Juan, fue justamente, pues, desde un aspecto más filosófico. Yo se los voy a leer como ya una onda más histórica y racional, por así decirlo. Científica. Sí, sí. Exactamente. Entonces, bueno, antes que nada, ¿qué son los nahuales? Las personas que tienen la habilidad de convertirse en animal se les llama teriantropo. Estas personas han sido relatadas de diferentes formas en la mitología y leyendas del mundo y con nombres diferentes. Aquí en México se les conoce como nahuales. Y en la época prehispánica eran muy respetados y venerados, ya que, para adquirir ese poder, necesitaba ser un hechicero muy poderoso. Pero después de la conquista española, todo cambió para estos hechiceros, ya que, con la llegada de la iglesia católica, la mayoría de las personas empezaron a temerles y satanizarlos. Y más hacia el norte, lo que actualmente sería el estado de Arizona y todos los estados al sur de Estados Unidos, había otros teriantropos al que se les conocía como skinwalkers. Pero a estas criaturas siempre se les temió, además de que era un tema tabú para los nativos de esa parte, ya que el ritual que hacían para convertirse en un skinwalker era demasiado grotesco y cruel. Porque tenían que desprender su alma de su carne humana. O sea, es algo así como esta mitología. Tenían que dejar de ser humanos para poderse convertir. Y bueno, ya nomás para mencionar están los berserkir, que son los de la imagen que pueden ver ahorita. Esta imagen son las piezas de un ajedrez vikingo, bueno, nórdico. Y es que, pues eran, según hombres, bueno, dice la mitología nórdica, que eran personas que se transformaban en osos y eran muy temidos en el campo de batalla, ya que, aunque no estuvieran transformados en uno, tenían la fuerza de uno y estaban, eran muy locos, amigos. Entonces, si eran de temer estos, estos teriantropos, los berserkis, berserkir. y también, otros para mencionar, también están los hombres leopardo en África. Estos hombres leopardo necesitaban vestirse con la piel del leopardo para convertirse en leopardo. Y también están los hombres perro de China, entre muchos otros más, que estaremos mencionando durante la semana. Y bueno, hasta aquí ahorita la parte de la investigación. Ya está aquí. ¿Qué les parece, amigos? Pues, es un súper tema interesante, porque fíjense que durante la investigación, Lucy hace la investigación y hace su escrito, que es el que les lee. Y nosotros, por nuestra parte, pues tenemos también que hacer Juan y yo investigación, no solamente para conocer los temas que Lucy está dando a conocer, sino también para encontrar literatura al respecto, ¿no? Entonces, nosotros nos ceñimos más por el capítulo de hoy, a los Nahuales, ¿no? Que son como historias mexicanas. Y déjenme decirles que, aunque sí hay historias, libros que hablan de Nahuales, como el de las enseñanzas de Don Juan, pero hay muy poco. Realmente, todo se ciñe más a la práctica oral, a la oralidad. Y de hecho, hicimos investigaciones en diferentes blogs, lecturas, para ver, pues, qué encontrábamos, qué historias. Pero fíjense que es verdad que algo muy importante y muy interesante es que el asunto de los Nahuales tiene que ver más, fíjense, con la oralidad porque son hechos que acontecen y nadie los escribe porque les da miedo decirlo, ¿no? Nos topamos con muchas historias, por ejemplo, hay una historia muy interesante de un maestro que trabajaba en, este, él decía la Secretaría Pública, pero es Conafe. Entonces, resulta que este maestro, pues, cuenta una historia que le aconteció allá por la sierra, lejísimos, ahí por, este, un pueblito súper lejano que no tiene, este, pues, no tiene mayor población a más de 200 personas, no tiene una mayor población a 200 personas y que, pues, ahí ya en el cerro carentes de, de, pues, de la tecnología en general, pues, ocurrían cosas extrañas y la gente ya sabía, pero no habla como nos leyó en el fragmentito Juan, ¿no? Como que no lo quieren mencionar, es como si lo mencionaran y se les fuera a aparecer o escucharan porque uno de los detalles de los Nahuales dicen que los Nahuales son capaces de escuchar a más de 10 kilómetros a la redonda, pueden escucharte, o sea, si están a 10, 15 kilómetros pueden alcanzar a escuchar lo que dice la gente y en este caso del relato de este maestro incluso pueden leer la mente o escuchar lo que estás pensando, entonces, bueno, eso es lo que él cuenta, ¿no? Entonces, pues, me parece que, pues, que por eso tiene que ser básicamente un relato que tiene que ver más con, con la oralidad, con lo que cuenta la gente y con las experiencias que han tenido. Entonces, pues, vamos a empezar con la primera historia que les voy a contar que se llama La bruja, el pozo y los Nahuales. Un joven de 20 años cuenta la historia que le aconteció junto a sus hermanos cuando eran pequeños. Resulta que el padre de este joven era, pues, muy cerrado respecto a la historia de su infancia. No era como otros papás que contaban las historias de los abuelos o que decían que su infancia era de tal o cual manera y que recordaba cosas. Al contrario, nunca lo mencionaba y si le llegaban a preguntar, él esquivaba la pregunta lo más rápido posible y se iba por la tangente para no responder. Pues, como este joven, Javier, en aquel entonces era muy pequeño, pues, se desviaba su atención y ya no volvían al tema. Pero resulta que una vez habló el abuelo, pues, desde el pueblito en el que había vivido su papá que era muy lejano dentro de la República Mexicana, pues, el papá nunca había ido a visitarlo y ellos ni conocían al abuelo solamente de habladas y de vez en cuando porque su papá no decía nada. Pero la llamada, pues, le sorprendió. El papá de Javier sabía que el abuelo ya andaba en las últimas, que seguramente no le quedaba mucho tiempo porque ya era grande el señor. Y entonces determinó el papá de Javier que iría a visitar a su papá en las vacaciones ya próximas. Pero lo que hizo se le ocurrió primero mandar a sus tres hijitos, a Javier y a sus dos hermanitos. Y entonces los mandó en autobús. Llegaron a la estación varias horas después. Los recogió su tío Ernesto que se veía un hombre de campo fuerte con la piel quemada por el sol pero fornido y alto. Y bueno, pues, se los llevó allá, los recibió con mucho gusto y conforme pasaban los días pues ellos estaban contentos de conocer al abuelo. La abuela ya había fallecido tiempo atrás y ya nada más quedaba el abuelo y los tíos Ernesto, el tío Edgar. Así que pues los niños pasaban las tardes pero hoy se empezaron a aburrir pues siendo niños citadinos y llegar a un pueblito donde no tienen televisión y nada de nada pues se aburrían y aunque los tíos intentaban hacer más chistosa la estancia o que el trabajo fuera menos pesado de todas maneras levantarse a las 4 de la mañana y dormirse a las 8 de la noche no les hacía mucha gracia que digamos. Pues ya después de una semana de estar ahí les dieron permiso de salir a explorar pero el abuelo fue muy enfático en decirles que no salieran de la propiedad que solo se quedaran ahí en el parquecito en el jardincito que está ahí cerca de la casa pero como buenos niños citadinos Javier y sus hermanos se fueron más allá y así como llevados por la curiosidad el sonido de las aves en su ánimo esta sensación de exploración pues les emocionó mucho y se metieron más hacia el bosque alcanzaban a escuchar un riachuelo pero su intención era llegar hasta allá pero no llegaron hasta allá porque se encontraron con un pozo había un árbol ciruelo muy grande a un lado del pozo y resulta que fue ahí cuando escucharon aquel grito extraño ayuda 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 ayúdenme ayuda por favor los niños se mostraron alertas empezaron a a buscar de donde provenía aquellos gritos y no sabían si ir corriendo por sus tíos o o quedarse ahí o averiguar quién decía o quién gritaba de esa manera pidiendo auxilio el más pequeño de los tres Betito dijo está cerca del pozo se acercaron al pozo y conforme se iban acercando escucharon la voz más fuerte aquí por favor cerca del ciruelo y se asomaron al pozo y la voz era mucho más fuerte es que unos hombres malos me atraparon aquí y me encerraron viva por favor sáquenme 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 la voz cada vez era más intensa y los niños estaban muy asustados Javier siendo el mayor le dijo a su hermano pequeño Betito córrele por mis tíos tráelos para que nos ayuden a sacar a esta señora ya se iba corriendo Betito cuando la la mujer gritó no no por favor no no me dejen sola por favor por favor no que alguien se quede aquí no quiero quedarme sola y si no regresan y si nadie les cree por favor no se vayan los niños pues pensaron que era lógico lo que decía la señora una señora asustada enterrada viva y pues bueno era apremiante no ayudarla así que decidieron dejar a Betito con la señora y él y su hermano de en medio se fueron corriendo a traer palas entraron a la casa sin que se dieran cuenta sacaron las palas y se regresaron corriendo y empezaron a decir señora hable hable fuerte está en el pozo que vamos a un lado del pozo no del ciruelo cerca del ciruelo y entonces pues imagínense que cosa tan extraña que hablaban a través del pozo pero tenían que cavar cerca del ciruelo o sea estaba cerca del pozo pero era extraño como si hubiera un túnel por adentro pero en fin pues ellos no pensaron en eso solo pues con el llanto de la mujer desesperada pues empezaron a cavar hasta que encontraron como toparon con una caja y cual va siendo su sorpresa amigos que la caja esa era un féretro lo abrieron pensando que la mujer estaba ahí pero solo encontraron un cadáver putrefacto ya calaca o sea tenía añísimos ahí ya nada más era la calavera toda horrible pues ya casi hecho polvo todo y cuando vieron aquella calavera pudriéndose entre polvo y ropas raídas la calavera apenas con unas greñitas así de cabello que ya se le había caído y una carcajada horrible la voz se había transformado en vez de una risa y una voz de mujer joven como la habían escuchado al principio ahora era una anciana gracias gracias estaban aterrados y paralizados javier abrazó a sus hermanitos y no tenían idea de qué hacer intentaron correr pero es que el miedo era demasiado y les impedía mover sus piernas y en ese momento su tío ernesto apareció de la nada vámonos cargó a a betito en sus brazos que él pues obviamente abrazado a su tío que le dijo a sus hermanos mayores corran corran y no voltean para atrás pero como iba cargando a betito betito se iba volteando hacia atrás abrazado de su tío y corrieron hasta llegar a la casa todos los tíos se reunieron ahí porque no eran solo dos había más tíos alrededor se juntaron en la casa del abuelo y qué pasó papá qué pasó se dieron cuenta en ese momento cuando el tío ernesto puso a betito en el sillón que betito había visto algo que lo había espantado tanto que le había le había cambiado el color del cabello a blanco un mechón grande de su cabeza se había tornado blanco y estaba como en shock le dieron un bolillo para el susto pero el pobre no podía ni morder del pánico estaba temblando y le preguntaban que qué había visto pero él no quería decir nada y entonces Javier siendo el hermano mayor dijo es que no entiendo qué pasó qué pasó nosotros solo queríamos ayudar y el abuelo los calmó y les explicó hijos es que desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo siempre ha habido un pleito entre las brujas y los nahuales de este pueblo Javier pensó que su abuelito se iba a poner a contar historias pero eso qué tiene que ver abuelito eso qué tiene que ver o sea no nos cuentes cuentos o sea queremos que nos digas quién es esa mujer su tío Ernesto le dijo escuchen pues resulta que el abuelo contó que hace mucho tiempo mucho pero mucho en verdad desde antes de la llegada de los españoles en esa zona era zona de brujos y obviamente algunos eran nahuales y mujeres eran brujas ambos bandos se convertían en animales pero un día surgió la rivalidad porque después de la llegada de los españoles a esos pues cuando cuando ellos descubrieron que ese pueblo estaba lleno de nahuales y de brujas que se convertían en animales pues lo primero que pensaron fue cosa del diablo y no se metían en esas cosas y pusieron su iglesita y que y eso lo condenaron a cosas del diablo ¿no? y no se metían y si había pleitos entre ellos dejaban que se mataran y nada y no había ley ni poder que gobernar en ese lugar y sobre todo que fungiera con equidad entre ambos bandos pero la rivalidad comenzó un día que el que el bisabuelo cuando el abuelo era chico y su papá pues trabajaba el campo era una zona de campesinos ¿no? y entonces resulta que uno de los tíos del bisabuelo era un tío pues un día se emborracho y resulta que así todo borracho se comió la vaca de una señora pues ahí la verdad es que no había nadie rico y la señora vivía de la vaca y entonces se enojó mucho la vaca pero lo que mucho la señora perdón se enojó mucho la señora porque le comieron le comieron a su vaca y entonces Javier dijo bueno a ver espera espera abuelito me estás diciendo que me estás diciendo que uno de tus tíos se comió una vaca pues se la robó y la cocinó y la vendió al carnicero como no no hijo no entiendes nosotros provenimos de una larga estirpe de nahuales que no podía Javier no podía creerlo los hermanitos ya estaban suficientemente espantados como para ya ya no sabían ni qué creer y entonces el abuelo se arremangó la camisa les mostró la mano y ante la mirada sorprendida de sus nietos vio vieron todos como le salía mucho pelo y se le volvía la mano más oscura en el tono de la piel le salían pelos rápido como a voluntad le crecían las uñas como si fueran garras y se le formaba como una garra de lobo poco a poco no podían creerlo no podían creerlo pues resulta que el tío borracho se convirtió en nahual se comió la vaca mató a la vaca y la señora supo de inmediato porque la señora era una bruja que también se convertía en animal y que furiosa fue a reclamarle al bisabuelo para decirle oiga su su hijo se comió mi vaca así que usted me la va a tener que reponer pero pues no tenían dinero todos eran muy pobres todos eran muy pobres y entonces el abuelo por más que intentó juntar dinero pues también castigó al hijo que se puso borracho y que mató a la vaca le dio una regañiza y le dijo que él tenía que buscar además del trabajo ardo que tenían que hacer ahí en el campo tenía que buscarse un trabajo para pagar a la vaca y saben que eso es de bestia se fue abandonó a su familia se fue y les dejó con el problemón la señora solo les dio tres semanas para pagar y por más que se hicieron de la tripa gorda de la tripa tripa delgada para no comer y ahorrar lo más que pudieran pues no juntó el dinero y la señora le amenazó y le dijo que pagaría muy caro ya ve don justo ya ve por andar criando cobardes y ya pensaron que ya había quedado nada más ahí en una amenaza porque la señora ya ni les hablaba ni se aparecía ni la habían visto ni nada pero ahí no acabaría amigos resulta que años después pues ya los hermanos crecieron se fueron casando pero hubo uno de ellos que se quedó ahí a vivir mientras conseguía otra casita y construía su propia casita pues resulta que esta señora vio la oportunidad y en cuanto nació la bebé resulta que esta mujer se convirtió en Nahual y les mató al bebé le chupó la sangre y todos quedaron horrorizados y sabían perfectamente quién había sido porque además pues todos los pues todos los hermanos del abuelo pues le habían urgido al abuelito justo o al papá justo le habían dicho que fueran pues a pues a amedrentar a la bruja para que no los molestara pero no había querido hacer nada pues porque el culpable era su hijo que se fue y pues él quería ser buena persona hasta el final pero pues haciendo esto la mujer selló su destino se fueron todos los hermanos a la casa de la mujer supuestamente las leyes entre Nahuales estipulaba que de día no se pueden atacar pero a estos no les importó nada porque iban calientes del coraje de que esta bruja horrible se hubiera comido le hubiera chupado la sangre a la bebé y entonces pues fueron a su casa con machetes con palas y entonces ella muy segura de que no le iban a hacer nada no negó nada al contrario le advertí le dije ahora si ya estamos a mano pero lo único que sintió más que horror fue coraje todos sintieron un odio espantoso por aquella mujer y que la agarraron entre todos a golpes y la enterraron así medio muerta todavía seguía viva pero la enterraron ahí justamente a un lado del pozo la enterraron viva y se escuchaban los gritos y pasaban los días y los años y todavía de noche ciertos ciertos meses se escuchaban los gritos de la bruja que porfería y gritaba y decía y maldecía porque la habían matado con el tiempo aprendieron a escuchar y ya y no darle importancia dejarlo pasar pasó el tiempo y por resulta que esa es la bruja que habían desatado estos tres niños bueno pues después de aquel relato espantoso resulta que pues el papá el tío Ernesto le habló al papá de los niños el papá de los niños dijo regrésenmelos pero ya Javier nunca más regresó a ese pueblo ni siquiera cuando el abuelo falleció quién sabe qué pasó con aquella bruja y si desataron algo sólo Javier espera que esa bruja no le haga daño a nadie más Amigos yo también si fuera la vaca me enojaría y me haría de la tripa y me haría de la tripa gorda oigan pues vamos a qué les pareció amigos está está fenomenal esta esta historia y bueno miren la verdad es que parece de fantasía pero asegura el que la contó que eso es lo que le pasó y que eso que era su abuelo y todo bueno él jura y perjura qué les parece si leemos los mensajes ya llegó Humberto Humberto Moreno y Barra dice hello todos saludos a todos llegando tarde no te preocupes ya ves que queda para la posteridad y te decimos Humberto que en YouTube también estamos transmitiendo en vivo por si quieres regresar también dice Humberto mi abuelita comentaba que en Pachuca no acostumbraban tener maíz en el interior de la casa es decir crudo en Mazorca porque eso atraía al Nahual y se podía convertir en cualquier animal y que traía males y desgracias para los que vivían en la casa en la que había entrado también Abigail nos está escuchando dice llegamos tarde pero llegamos saludos a Bruno bienvenido Bruno y matraca de la felicidad para Bruno bienvenido Bruno y yo creo que Bruno nos puso un castillo y nos puso salió cuando gritaste ay perdón no quería asustarlos tanto pues es que así era la historia así es amigos dice Humberto hay un libro que aborda el tema de los Nahuales los sueños y los días chamanismo y nahualismo en el México actual es de Lina ah que padre si seguramente las investigaciones de Lina deben de hablar debe de haber eso y bueno ya nos confirma Humberto que si hay un libro de eso y debe haber más también Lucía Marban dice hola tarde pero dispuesta a escucharlos bienvenida nos da gusto de ella dice ay estuvo muy bueno y Jenny García dijo me dio miedo bueno pues es bien interesante toda la recopilación de historias que hay que encuentra uno en la red sobre Nahuales y es que muchos se dan en lugares que donde no hay tecnología entonces es muy muy interesante que les decía al principio de esta transmisión es que la recopilación la mayoría de las recopilaciones no son escritas amigos casi no se escriben libros sino o si se llegan a hacer antologías de historias de Nahuales son relatos de oralidad entonces de experiencias ¿no? experiencias tenegrosas así es amigos y bueno pues ¿qué dicen? dice Bruno que gracias y que si le asustó la historia de los Nahuales bueno pues lo que si vi en las historias de los Nahuales es que todo pasa como en zonas boscosas que tienen que ver con la naturaleza ya veremos a lo largo de estas transmisiones en esta semana que es muy importante el entorno porque pues en la ciudad casi bueno no encontré relatos de la ciudad Nahuales de la ciudad hay uno que dicen que hay una mujer Nahual en Tlalpan pero bueno esos sí son más relatos inventados que la mayoría decían estos relatos se han inventado esto lo inventé lo escribí yo ¿no? o sea ya son historias de ficción ¿no? entonces pues amigos ¿qué opinan? sí la última historia bueno Juan se va a despedir porque tiene una súper transmisión con nuestros amigos de la UNAM Universo de Letras y hoy me toca contarles a los a los muchachos del CCH Vallejo y pues comienzo en cinco minutitos pero pues antes de despedirme déjenme les cuento que yo bueno yo soy del estado de Guerrero y allá también pues me he enterado de algunas historias y una de ellas nos contaba mi abuelo dice que hace pues hace muchos años todavía en aquel entonces cuando en el pueblo no había luz eléctrica pero también el agua era cristalina y había peces todo un grupo de hombres se reunieron a un lado de la barranca esperando el momento para ir de cacería en aquellos entonces se acostumbraba mucho la cacería de venado y que ya estaban reunidos todos con sus rifles y sus armas dispuestos a ir a cazar y se internaron en la selva rumbo a lo que sería el río Balsas y estando por aquellos lugares en el monte en la noche alcanzaron a ver algo que brillaba los animales cuando se les echa luz sus ojos brillan si brillan de color rojo puede ser una vaca un perro o cualquier otro animal excepto un venado el venado se reconoce porque su ojo brilla pero es de color blanco estaban todos ellos apuntando con sus rifles hacia la oscuridad esperando ver que brillara un ojo blanco y a ese disparar cuando después de largo rato allí estaba parecía un venado un ojo blanco dispararon sobre él y efectivamente fueron a recoger el cuerpo de ese venado lo desollaron lo destazaron y sabiendo que lo primero que se echa a perder son las vísceras esas decidieron comerlas ahí mismo antes de regresar al pueblo porque la cacería implicaba estar varias noches en el monte juntando todo lo que se pueda cazar y después de tres o cuatro noches regresar al pueblo así que en un enorme cazuela una enorme cazuela y cocinaron las vísceras comieron todos y se quedaron a dormir en un claro de arena que había al lado del río amarraron la carne hacia unas ramas de los árboles para que se desangrara y también alguien tenía que cuidar porque el olor a la sangre podía atraer a otros animales que quizá quieran comerla y estaban haciendo guardia pero el que el que quedó vigilante le dio mucho sueño y también se durmió solamente despertaron ya porque el sol empezaba a despontar el alba pero cual va siendo su sorpresa resulta que lo que vieron que estaba ahí colgado ya no era la carne de venado eran los restos de un hombre ellos decían de un indio de alguien de esas personas que viven muy muy adentradas en la selva en el monte en un contacto con la naturaleza y su peor suerte de ese nahual que seguro era bueno porque era un venado solamente sin causar daño a nadie más que salir en las noches convertido en venado a comer hierbas su peor suerte para ese nahual fue haberse encontrado con estos cazadores así es amigos pues hemos llegado al final de esta super transmisión nos encantó que nos acompañaran con bombo y platillo anunciamos que estamos haciendo transmisiones simultáneas también en nuestro canal de youtube contarte narración libros y talleres aquí en la página de facebook también contarte narración libros y talleres y pues que nada los invitamos a revisar nuestro canal de youtube que está lleno de un montón de actividades de cuentacuentos de lecturas en voz alta en fin amigos pues dense una vuelta suscríbanse síganos porque pretendemos llegar a spotify para que nos escuche más gente así que pues déjenos su like este compartan hablen de compartan este estas transmisiones y pues nada amigos iniciando felizmente esta semana con el tema de nahuales no se pierdan mañana el segundo capítulo del tema de nahuales adiós amigos bye amigos adiós amigos un abrazo pásenla super bien nos vemos mañana a la misma hora en este podcast cuentos con emma lucy y juan bye bye